Un nuevo video de vista, estamos en lo que seguía de Resident Evil, donde lo dejamos en el capítulo anterior Y solo también para avisarles, de parte, que tengo una nueva versión de la Action Que hace que, porque la que tenía era antigua, entonces también pueden ver que hasta el video va a mejorar Entonces estoy algo así como que emocionado porque voy a pasar, no se nota tanto mi emoción evidentemente Porque no me gustan estos malditos, como ni idea, como estoy tonto, me equivoco, este juego, si me gusta pero me lo paso mal Así que bueno, ya había agarrado esto, aquí tenemos munición Recarguemos Entonces bueno, no sé por qué tenía esto este men, no lo había visto Ah, que asco Esto, esto si no me lo esperaba, creí que iba a tener algo Los gusanos Bueno pues No se pueden caer Bueno Que Afuera Nos faltó cosas para poder encontrar la escopeta No sé si recuerden que vimos que había algo Que nos avisaba que había como una especie de En un Me da miedo este juego En una chimenea Un recuerdo, ¿no? Entonces Recuerden que agarramos una cinta Recuerdo que vi la tele pero no No abrimos Si recuerdan no No la usamos Ok Aquí está A ver la cabeza Esta Se acabó por la familia Escopeta Es corta Así que no creo que sea Como que lo mejor Porque por eso está la otra Le puedo asignar un espacio Supongo Descartar Caminar Mover Pero no nos sirve Estoy cansado de Percibir El patio Todos estos imbéciles En la próxima vez De nuestros imbéciles Escape Esconder sus cabezas de perro Esconderlas en Reloj De la bola En la sala de estar Ah Esa fue donde estábamos El libro En la sala de recreo La sala de disecciones En el sótano Ok La del sótano Ya sabíamos que estaba ahí La del libro Y el reloj No Ok Entonces La sala de recreo Está aquí Enfrente Entonces De que agarramos No nos va a servir De nada Creo que se fue Dio la vuelta Solo dio la vuelta El cabrón Está ahí Esta madre Me invento Puede entrar aquí Creo Si lo voy a hacer ¿Por qué no se le puede poner Se ocurre la puta puerta No 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 Se va Como diría el rey cruz perro, vámonos Verga Muerto Verga Puto No mames Ok, ok, ok ¿Te mueres? Por favor No puede ser Yo no tengo vida Ay, no, no mames Necesito una llave Ok, hay que regresar No nos quieren Ay, verga Boom, headshot Dan algo Lo bueno Me gusta nada esto Bajemos Más munición No No, 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 no No, no, no Lo malo es que salga el tipo, ¿no? Yo creo que Que no es muy seguro Hasta que le pusiera Llave, ¿no? Pero bueno, igual Ok 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 Solo quiero que sepas Que no era algo No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado un susto de muerte Jovencita Ok Oh, ya volviste Ok Ok, estamos jugando Como la chava Está grabando Está abriendo Voy a escapar Por aquí, mamá ¿Qué verga ser esto? ¿Quién era ese niño? Ok Ya venía la mamá, ¿eh? Ok 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 ¿Por dónde? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer Holy fuck No entiendo nada De lo que está pasando Pero tenía que ser rápido Ok ¿Qué diablo es esto? Holy fuck Dice, no es el momento Porque ya Ya regresó Esta woman Pero ¿qué hago? Pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú, hijo, estáis tramando? Sé que sois cómplices ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Qué? Sé que no sé lo que queréis hacer con ese chico ¿Ethan? ¿Ethan? Mi ojo Ah, se me metió una Pestaña Aguante, doña Se me metió una pestaña No se vaya a mamar ¿Qué hay en el pantano? También lo sé Ah, te puedes esconder No 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 Ya valió Ya valió De viebres Voy a aprovecharse No Para no Tener Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos Oh, shit Está loca Estás loca No estás abriendo tu corazón Estás abriendo tus cuchillas para Se fue la doña Ok Es una araña Eso Bien 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 Ok Ahora sí Vámonos Derechito A la verga Como el volver Vámonos A la ver Ok Ok Vamos Pasito a pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que esa belleza Es un rompecabez Ok Aquí llegamos al otro lado Donde estaba la niña Porque hay espacios como Quiere que seamos una familia Maldita sea Tú Tú Todo lo que te pedimos Es que aceptes un puto regalo ¿De qué habla doña? Te queremos Es que no lo ves Abrázanos ¿Qué? Hay muchas enigmas Por resolver Y no me estás Prestando Atención Que tengo Holy fuck No 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 Ni se te ocurra Y serás Tu parte de la culpa Por ahí No hay salida Señorita No mames No mames Voy a perder Algún tipo de máquina Aquí hay que estar La dueña y una niña Ya se hizo Oscuro No 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 ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Buenas noches ¿A dónde crees que vas? Se la puteo Se hace Me pregunto ¿Es eso me ayuda en algo? Está bien Me traumó Es que volteé para atrás Y dije Oh por Dios Se apagó la luz ¿No? Y luego No volteé Debo que se apaga más Cada vez más la luz Y me quedé así como Oh no Ya valió verga Ok Está cargando ¿Qué te han hecho mía? Muchas cosas Mientras tanto Hay que buscar un Una chimenea Ah ahí está Bien 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 ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah ¿Esteroides? ¿Esto qué? ¿Para qué quiero esteroides? ¿Quiero ponerme mamey o qué? Ok 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 se cayó esto Aquí Ahí veo algo Es como una Como una Metralleta Y Vamos a usarlo Tu salud máxima Ha aumentado Ah ah O sea que ahora tengo más vida Me aumentó la vida Pero ya tengo más vida ¿No? Mi salud máxima Tengo la manita moneda Pero bueno Pero bueno Ahora sí que ya tengo Todas las cosas Creo que voy a tener que tirar la moneda ¿No? No sé de qué me sirva ¿No? La llave serpiente A ver Vamos a Poner pausa Y después Vemos Ok Es que no sé qué hacer Dicemos Sean ¿Qué era lo que decían? ¿Por qué no No se lo en el sinador O de la izquierda Del todo ¿Por qué no vuelva a hacerlo? Sácalo cuando esté listo O sea que Este es el Él está aquí ¿No? Sí Travis ¿Quién será Travis? No sé Tiene sangre Dice Tres Decía Tres Y una huella ¿No? Pues estos son tres ¿No? Un momento Tres ¿Cómo se llama este man? Tamara Tres Y una huella Oh Holy fuck ¿Qué? ¿Me debes espantar? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No Muerte Muerte ¿Por qué pedo? Pon la cab- Besa No se muere Oh Oh fuck Holy shit Holy shit Ok, ok, ok Fue un simple rasguño Es que se me hace más difícil En Mando Oh shit ¿Por qué me cubrí? Holy fuck Este, este, este loco ¿Qué? ¿No me vamos a dar nada? ¿Para qué te abrí? ¡Eh! Llave de disecciones La sala de disecciones Muy bien, gracias Qué bien que matarte Haya servido de algo Ok, ah, sala de disecciones Ahí está cerrado Tengo dos balas Vamos a asegurarnos De gastarse dos balas Antes de Cualquier tontería Lo malo es que lo puse normal No sé, estaba fácil y normal ¿Viene que escogió Su listo popo? Normal No me importa que me llame un maricón O sea Ok, cierra No me dejas cerrar Ok Wow Wow, man ¿Qué te pasó? Me hice una escopeta Oh, no me digas que ese es el ¡Eh! Ese es el policía ¿Qué? Bueno ¿Lláramos la última cabeza o qué? Algo va a salir de la puerta, ¿verdad? O va a ser el men Oh Y ahora va a ir Y te voy a ir a su padre No, 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 no Le encontraré Y le haré sufrir Última cabeza no Ese es mamón, por favor Última ¿Cuál amigo? ¿Y este es el que me está hablando a mí? ¿A dónde está yendo este meme? No ¿A dónde vas con la última cabeza de perro? Maldito perro ¡Perro! Aunque lo hubiera agarrado y aunque hubiera roto esto saliera corriendo Qué buena pregunta que luego que haríamos Se viene por acá Ok, aquí tenemos un poco de Herbalife No me critiquen porque le digo Herbalife Pero nos damos una escopeta Y supondré Vamos a volver a pelear con ese meme Ah, sí lo guardo Ok, por eso muero Oh, no Creo que sí recuerdo esta parte Sale el meme con la escopeta Con la motocicleta Creo que de aquí viene el meme Pobre hombre Pobre hombre ¿Le puso un guante? ¡Eh! Está escompo Ok, ya tiene el virus Este pobre hombre ya tiene el virus Pobre hombre Mis cojones Ay, no creo que te hayan montado Oh Ay, no va a ser tan fácil, ¿verdad? Quédate, mirándola para que alguien llegue por detrás Ya lo sabíamos, por favor ¿Qué te haces tonto? Tú No vas a escapar Oh Fuck ¿No te la vas a pelar? Ah, ya, ya, ya vi Correle, correle, gurito Correle Motosierra Oh Oh, no No, por favor Que sí funcione como yo creo ¿Qué? Oh, no 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 Eso, eso ¿Qué hago aquí? Fuerte ¿Qué? No, no Mi brazo No Ya volvió Madres Me voy a romper el cuello No Crack Fuck Lo que sí no sé es ¿Quién se refiere con esa chica? De igual Ah, bueno ¿Cómo vencer a Jack? No sé qué me iba a decir Solo sé que no sé nada Unos creen que sale todo Por Tidre Más obvio fue el que dijo Yo solo sé que no sé nada Me dejó pasar por aquí No se ve que no podía pasar por ahí Yo solo me había venido aquí arriba Y pues me pasó de pilón Por Chiripa ¿Qué? ¿Puedo bajar? Supongo que después de matarlo Me voy a dar la llave, ¿no? Mi pregunta es ¿Cómo matar al... Espero que disparándole al cabrón Es la cabeza de perro Y se le queda viendo Ya sabíamos que era subnormal Pobre Ethan es un... Es un gran hombre Podría decir que Mis respetos Pero es algo subnormal En esto de... No vas a escapar Oh, shit Correle, correle, güey Correle Oh, se dejó venir Oh, shit Recargale, recargale, recargale Recargale, recargale Fuck Ok, sí la cagaste Sí la cagaste, Ethan Espero que... Que te lleves eso en la memoria Es que ¿Por qué se mueve tan mal con el mando? Debería de pelear con... Teclado Te pateo Sí, sí te das cuenta que... Que golpeé A ver, ábrela Abre ¿Qué tengo que hacer? Lo siento, chico Estás bien Oh, oh Oh, oh ¿Qué se...? ¿Qué? ¿Te debí de haber disparado? Oh, no No, no, no hagas algo que no quieras hacer, eh ¿Y si lo agarro por ti? ¿No me deja? No me dejó ¿Sabes qué son...? ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¡Ahí es verga! ¡Ahí es verga, güerito! Lo siento, güerito ¡Nel! Oh, 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 qué bien Muérete por el muero Oh, shit Oh, shit, oh, shit Ok Ok Oh, enciende el motor No Oh, shit Enciéndelo Dejase de venir, güerito ¡Eh, güerito! Déjase de venir No No ¡No! Eso es trampa Usó hacks Usó hacks Ah, es que Golpeó tan rápido Que no me pude curar Me iba a curar Pero si no hubiera sido Porque golpeó tan rápido Bueno, vamos a Voy a soltar eso Uh, sí que este Sí sabe aprovechar el bug, eh Eh, a ver, güerito Ahora sí Amo este juego, eh Eh, sí, por favor Déjate venir Ok, ok, ok Oh, shit Sé que me cubrí Me rompió Me rompió la Oh, fuck Oh, fuck Oh, shit Fuck Fuck this shit Fuck this shit Fuck this Aprovecha el bug Oh, no Ya no lo pude aprovechar Malgaste el bug Willer, rexito Ok Cubrí, me cubrí Holy fuck Tómala, perro Tómala, tómala Tómala Te gustó, te gustó Te encanta, te encanta Oh, qué pedo Estoy del elgrano Oh, no Cálmate, güerito Recuerda que Recuerda que la paz Y felicidad No Se tiene que dar porno No, no, no Es divertido Te juro Por Dios Que no es divertido Tómala, güero Tómala, güero Tómala, güerito Se cubrió Se cubrió Córtalo, güero Córtalo Güerito, güerito Eso Eso, güerito Eso, güerito Vamos, güerito Vamos, güerito Holy fuck Güerito Oh, shit Güerito, estás demente Oye, güerito Estás demente Que se deje venir Ok, güerito, güerito Güerito, güerito Sabe desaprovechar el bug Este güerito me va a decir Que es Oh Que es su especialidad Fuck Fuck Imagínense pelear Contra uno Que tiene encima Una puta ¿Padre de quién? ¿O qué? Ah, quieren que Creo que la No, el juego va a acabar Así como algo Como de Que voy a ser su padre, ¿no? Y que me quieren cambiar Por este güey Que padre No sé Creo que este juego Es de esos típicos Que van a terminar Con un final Así ¿Vas a morir? ¿Pero el chumbug? Eso Ya, muerte, ¿no? Ya, ya, ya Eso, eso, eso Eso, eso, eso Ya, por favor Por favor, ya, muerte No quiero ¿Cuál tonterías ¿Qué? Holy fuck Te va a salir algo, ¿no? No puedes hacer nada No te levantes Ok ¿Buerito, ahora Tienes mi llave ¿O qué pedo? Quiero mi llave Se va a levantar, ¿verdad? Síguelo rompiendo Se va a levantar El güey ya va a tener algo Va a ser más OP o algo No sé Algo va a tener ¿No te levantaste? Ah, ahí se rompió Bueno Bueno Aproveché el bug Mientras pude Este menú Pude aprovechar el bug Bueno Desafortunarnos De que no olvidamos nada De sus piernas Espero que ya Que ya no salgas más Bien Bueno Cerramos la puerta Que aquí se quede Y Ah, ya tenemos la cabeza, ¿verdad? Bueno Podemos revisar Aunque felices Y contentos ¿A dónde estábamos? Ah, por favor No seas tonto Bien Se escuchan cantados, ¿no? No, abuelita No Carmen es el pinche viejita Oh, shit Bueno Hasta aquí voy a dejar El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle me gusta Y nos vemos en el siguiente episodio Ya veremos Qué pasó con la pinche abuelita Así que nada Adiós Gracias 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 Gracias.